Bronqui, mi amor, tú me puedes explicar qué desastre es esto. Bronquito de mi corazón de melón. Tú estás muy grande para esto. Muy grande. De verdad, sinceramente. Ya yo no sé en qué idioma decirte que tus juguetes no son esos. Tus juguetes son los grandes, los que no se destruyen. Estelita, papita frita. Estelita, papita frita. Bronquito, te puedes bajar del sofá. Bronquito Azuquita, te puedes bajar del sofá. Bronquito Mazinguilla, te puedes bajar del sofá. Bronquito, mi Tres Leches, te puedes bajar del sofá. Mi amor, mi vida. Bronquito, mi Mantecao, te puedes bajar del sofá. Bronquito, mi Arroz con Leche, te puedes bajar del sofá. Bronquito, mi Arroz con Leche, te puedes bajar del sofá.